Música Además del cierre de colonia como habíamos hecho el año pasado, este año implementamos hacer esta muestra para que vean todo lo trabajado con los niños a través de tránsito, a través de la educación ambiental, con bomberos. Hemos trabajado un montón sobre las emociones y la importancia, lo fundamental que es trabajar las emociones y poder contar qué es lo que sienten también. Y queríamos abrirlo a que la sociedad lo pueda ver. Esto es una muestra itinerante, va a estar una semana acá en el hall de El Cervantes, va a estar en el CIC y va a estar en el Zoom también, para que todos lo puedan visualizar, para que todos puedan ver el trabajo que estuvieron realizando durante estos dos meses en la colonia. Cristi, cierra un gran año en la colonia, una gran temporada, bueno, con un sinfín de actividades. Hubo salidas también del predio, mucho disfrute. Bueno, que disfruten los chicos aprendiendo también es un gran objetivo. Sí, la verdad que un verano a pleno, los chicos los disfrutaron mucho, nosotros estamos muy contentos. Primero, por la alegría que ellos nos transmiten todo el tiempo. Y segundo, por el trabajo que nosotros como, en realidad, como coordinadora y los chicos como profesores, logramos. Desde lo emocional, como decía Sofi, desde lo personal, desde el amor, el cariño que ellos nos brindan, la verdad que en lo personal me voy llena de amor, muy contenta por este verano y espero que se vuelva a repetir. ¡Suscríbete!